El Maestrísimo Vladimir Suárez En las playas desiertas del Beni Un viajero de pálida faz Que al mecerse en su hamaca Pensaba en su amor Y su tierra natal Y mirando las ondas del río Donde duerme el temible caimán Espumosas se ven las cachuelas Con sus tumbos sepulcros cavar Espumosas se ven las cachuelas Con sus tumbos sepulcros cavar Y ante el negro horizonte decía Tal vez niña no vuelva jamás El rumor misterioso del bosque Contestaba ya no volverás Y el rumor misterioso del bosque Contestaba ya no volverás Y mirando a las ondas del río Donde duerme el temible caimán Espumosas se ven las cachuelas Con sus tumbos sepulcros cavar Espumosas se ven las cachuelas Espumosas se ven las cachuelas Con sus tumbos sepulcros cavar Y ante el negro horizonte decía Tal vez niña no vuelva jamás El rumor misterioso del bosque Contestaba ya no volverás Y el rumor misterioso del bosque Contestaba ya no Ya no volverás 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 Gracias.